Hola amigos, hoy estoy aquí con vosotros para hacer un bizcocho de manzana y chocolate. Para nuestro bizcocho necesitaremos 4 huevos, 150 gramos de azúcar, 150 gramos de harina, 50 gramos de pepitas de chocolate, 200 gramos de manzana, un sobre de levadura y medio vaso de aceite de girasol. Bueno, vamos a comenzar a preparar nuestro bizcocho. Bueno, vamos a ponerlo primero a precalentar el horno. Como veis tenemos ya aquí los 4 huevos que vamos a ir batiendo y le vamos a echar el azúcar. Cuando vemos que está bien batido y ha doblado un poquito el volumen, le iremos echando la manzana. Cuando vemos que hemos batido bien la manzana, que veamos que se ha triturado bien, vamos a poner el sobre de levadura en la harina. Y se lo vamos a ir incorporando. Ahora iremos poniendo el aceite de girasol. Una vez que lo tenemos bien batido, pondremos las pepitas de chocolate. Pero lo que vamos a hacer es partirlas muy poquitos con la batidora, pero no del todo. Solo le daremos un poquito para que se partan un poquito más. Ya estaría, ¿ves? Llegan a trocitos más pequeños. Y ya teníamos la masa para nuestro bizcocho. Bueno, ahora cogeremos nuestro molde para bizcocho. Yo voy a usar este alargado. Le pondremos un poquito de aceite y untaremos bien. Una vez que lo tenemos bien untado, echaremos nuestra masa para bizcocho. Ahora lo meteremos en el horno que lo tenemos precalentado a 180 durante 30 minutos. Ya sabéis que va a depender del horno. A partir de los 30 minutos iremos observando y pinchando para ver que esté bien hecho. Bueno, pues ya tenemos terminado nuestro bizcocho de manzana y chocolate. Espero que os guste y probéis a hacerlo. Está buenísimo. ¡Chao!